Tienes y con nuestra jugadora Estefania Mayor, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, ambas. Ashley Cerda para Once Diario. Pues primero, profe, preguntarle, regresan ahora sí un muy buen partido que tuvieron ante Toluca, ahora regresan con Pumas, uno de los equipos que se encuentra hasta el momento, en primer lugar de la tabla general. ¿Qué tanto va a arriesgar Tigres en este partido con este equipo, sabiendo que de aquí ya parten a su debut en la Conca, un partido también complicado que va a ser ante Rayadas? Y a ti, Stephanie, preguntarte con qué sensaciones te dejó a ti y al resto del equipo la participación que tuvieron en la SOMER. Gracias. Bueno, pues al final riesgo no tanto, porque el plantel es muy completo, las jugadoras la verdad que cuando parten de inicio o entran desde la banca, pues la verdad que con su 100% el equipo se ve muy bien en cualquier situación y contra cualquier rival. Y es un poquito la idea, ¿no?, el que todo el plantel se sienta partícipe, tener a las jugadoras en ritmo. Sí que haremos algún cambio con respecto al partido de Toluca, porque, bueno, pues al final se van acumulando muchos kilómetros en las piernas, ya no solo en canchas, sino también en vuelos y entrenamientos. Y, bueno, pues creemos que es lo mejor para el funcionamiento del equipo. Buenas tardes. Obviamente fueron sensaciones diferentes, un torneo que queríamos obviamente seguir jugándolo, no fue así, pero creo que las sensaciones en enfrentarnos a equipos de Estados Unidos obviamente te genera esas ganas de competitividad. O sea, creo que nosotros obviamente salimos siempre como es Tigres a ganar cada partido, sabiendo que ellas obviamente el físico aún sobresale, creo que es cierto, pero creo que la Liga Mexicana en cuanto a Tigres creo que el primer partido merecíamos ganar, sabemos que esto no es de merecer, pero creo que así fue. Obviamente el segundo, como dice Mila, se van acumulando muchos kilómetros en viajes, entonces ese fue un factor también importante, pero creo que al ser el primer torneo internacional que tuvimos, creo que tenemos que obviamente saberlo manejar de la mejor manera. Y obviamente las sensaciones son un poquito agridulces, pero felices de haber participado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mila, Estefany y Jaime Mar para Cancha del Norte. Si me lo permiten, una pregunta para cada una, Mila, en tu caso no les da tregua, ¿no?, la competencia en Liga, antes en Sommer, ahora en la CONCACAF. ¿Cuál sientes que es la parte más importante a trabajar en tu equipo? Si en el aspecto físico, en lo anímico, en lo mental, en lo táctico, ¿qué es en lo que Mila se enfoca en estas semanas para no solamente enfrentar a Puma, sino también a Rayadas la siguiente semana? Y para Estefany, Estefany es un equipo plagado de estrellas, ¿no?, cada vez te van contratando más competencia. ¿Cómo te sientes tú en lo personal tener jugadoras a tus lados que, bueno, llegan a ser tus amigas, tus compañeras, pero también al mismo tiempo competencia interna para Tigres Femenil y sigues ahí todavía también haciéndote presente con goles? Bueno, al final tenemos que intentar encontrar como ese equilibrio, ¿no?, entre todas esas partes que mencionas, la psicológica y anímica, recuperarnos cuanto antes de quizá partidos a lo mejor que no hemos estado tan afortunadas o que el resultado no ha ido tan bien, saber que en lo táctico pues vamos a tener muy poquitos entrenos entre partido y partido, por eso de la importancia que le hemos intentado dar en estas semanas atrás, ¿no?, de que, bueno, cuando empezara todo el cúmulo de partidos pues el equipo estuviera ya bastante trabajado y creo que así ha sido en esa parte. La verdad que estoy contenta. Y luego, bueno, pues ya en lo físico pues también ir encontrando esos momentos en los que ellas también desconecten un poquito, ¿no?, del día a día, de los viajes, de los vídeos, de los entrenamientos, porque al final, bueno, también ellas necesitan tener su mente tranquila cuando van a empezar una nueva competición, cuando va a haber un partido importante y, bueno, pues hacemos un poquito hincapié en todo eso, que creo que cada una de las partes es súper importante y hace que, bueno, pues en general el global de todo pues se vea mucho mejor. Pues obviamente cuando llegan jugadoras de mucha calidad y te hace crecer también a ti como jugadora, obviamente siempre quieres estar aportando dentro de la cancha. Sabemos que Tigres es y va a seguir siendo uno de los estandartes más importantes de la liga y va a seguir trayendo jugadoras de élite y uno nada más es trabajar y tratar de aportar y apoyar al equipo en lo que se pueda, ya sea fuera dentro o fuera de la cancha, pero obviamente tener a jugadoras así te hace crecer como jugadora también a ti. Buenas tardes, Emilio Ibarra de ABC Deportes. Yo quería preguntarle a usted, Milagros, ¿cómo está ahorita ya después de los Juegos Olímpicos, cómo está Jennifer Hermoso, si ya podemos verla debutar en el torneo ya el día de mañana? Y para Stephanie, ¿cómo ahorita estás en esta pelea, entre comillas, con Lisbeth, por ser la máxima goleadora en la historia? Ahorita se te saca un gol a la cabeza. ¿Hay una competencia así interna entre ustedes para ver quién es la máxima goleadora cada semana? ¿O es algo que llevan totalmente desprotegidas? Así que no les llama mucha la atención. Gracias. Bueno, Jenny, la verdad que ha tenido unos días de descanso, ya lo comenté en la rueda de prensa del partido de Toluca, e igual que las jugadoras que cuando regresaron de Copa Oro, las mexicanas, pues tuvieron ahí unos días de descanso, pues ella también los ha tenido por igual. Entonces, bueno, mañana no estará, pero sí que esperamos que ya llegue, que ya esté casi viajando para afrontar los siguientes partidos. No, creo que son cosas y que Jack y yo lo sabemos, pero en ningún momento es de que estemos viendo quién sea la máxima goleadora. Obviamente, cada partido creo que ambas queremos anotar, pero no por sacar esa ventaja, sino simplemente por seguir aportando al equipo. Y creo que tener a Jack y en especial a un lado y compitiendo, pues creo que es un orgullo para mí. Siempre lo dije, creo que Jack es la mejor jugadora de la liga. Entonces, lo seguiré haciendo y creo que va a dejar un legado aquí muy importante en Tigres, ya que tiene 24 años, creo. Entonces, creo que luego obviamente le queda mucho camino. Bueno, antes de… ¿Alguien tiene una pregunta más? El que viene llegando, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.